lo voy a abrir lo voy a dejar después lo borro da lo mismo ok muy bien ahí estamos en YouTube ¿verdad que quiero entrar a YouTube en vivo bueno soy yo sola te aviso pero esperemos tres minutos da lo mismo si vemos que que no va no va bueno sí Alexis no te vamos a retener mucho tiempo bueno debe estar haciendo otra cosa así que bueno igual escúchame lo que podemos hacer Beatriz es si si tenés ganas por lo menos contarnos en en un ratito que ibas a si no falla la gente por lo menos contarnos a nosotros dos un poco la idea tenés algunos ratitos tenés algunos ratitos interesantes por ahí y yo tenía algunos ratitos relacionados con las mujeres trabajando en astronomía y un poquito de estadística que tenemos un problema hay un problema y después iba a cerrar perdón hay un problema nada más y bueno vamos de a uno si pudiéramos salvar de a uno no no y después iba a cerrar con con principalmente la fecha ¿no? los 150 años algunas astrónomas argentinas por supuesto y el hecho del día de ayer tenemos noticia todo el tiempo eso sí pasa de que bueno fueron electas las nuevas autoridades del Observatorio Nacional de Córdoba y por primera vez en la historia del Observatorio de Córdoba la directora y la vice directora son mujeres así que ah bueno escúchame escúchame te voy contando que nosotros acabamos de terminar de armar una entrevista múltiple que vamos a publicar en la revista que se llama Mujeres dirigiendo la ciencia ajá mira que bien son cinco mujeres que dirigen los organismos de ciencia y técnica o sea Ana que dirige Ana Franchi que dirige el Conicet Adriana que dirige la CONEA Celeste Saulo que dirige el servicio meteorológico Mirta Iriondo que dirige FADEA la fábrica de aviones de Córdoba y Daniela Castro que dirige el área de investigaciones de las fuerzas armadas está muy buena la entrevista ¿eh? muy buena ¿cuándo sale? sale en noviembre sale en noviembre buenísimo sí sí así que así que no se pueden quejar que van copando la parada ¿eh? sí no se salió no sé si te la pasé después te la paso salió una nota también que le hicieron no acá en España porque hay una una reunión de astrónomos en España y la invitaron a Jocelyn Bell y también hace una serie de declaraciones entre las que afirma que aquí en Sudamérica las mujeres estamos teniendo más oportunidades que en Europa y me parece que en parte es cierto es decir yo no sé si es porque en Europa la mujer rápido se dedica a otra cosa y acá las mujeres seguimos como cabeza de piedra pero ella misma dice porque como la han invitado a diferentes eventos y siempre anda circulando por el mundo no sé si la ubicas a Jocelyn Bell es la descubridora de los pulsares y y bueno en esta declaración en esta entrevista que le hacen allí en España dice que si bien no conoce la realidad de todos los países ella percibe que en Sudamérica tenemos más oportunidades y probablemente sea por esto de que las mujeres empiezan a parecer como más fuerte y más firmes en cargos de decisión que es lo que uno siempre discute ¿verdad? así que sí puede ser que tenga razón ¿no? aparte es una entrevista interesante porque obvio que siempre le preguntan por el Nobel que no ganó ella sino su director de tesis y y bueno ella se menciona que el Nobel es un premio para los suecos y que hay muchos premios que son mejores que el Nobel inclusive el que ella misma ganó en Reino Unido que es tres veces más plata que el Nobel entonces sí hay otras oportunidades y la he escuchado varias veces desde últimamente no cuando era joven no cuando estaba cuando estaba vivo su director ella nunca habló del tema Nobel pero la he escuchado últimamente hacer algunas declaraciones del estilo que ella cree que es mejor que no haya ganado el Nobel habiendo sido tan joven porque eso aseguró que toda su vida se dedicara a mejorar y a mejorar y a tratar de estudiar cosas fascinantes que le permitieran eventualmente a futuro ser reconocida la verdad que era una muchacha joven estaba haciendo su tesis doctoral así que es una persona encantadora y reconoce esto se ve que no se ve lee la estadística por supuesto que es una defensora de los derechos de la mujer y me llamó la atención porque la noticia la vi hoy es decir está justo que iba a hablar de este tema pero probablemente ya no lo haga porque Federico Capuzano me conoce Alexis me conoce y vos me conocés no tiene sentido que yo dé una charla de este tema a menos que aparezca un gentío en 5 minutos son y 10 bueno pero esa es la tendencia Gabriel en los últimos encuentros hemos tenido pasamos de unos 60 50 a 40 a 30 la semana pasada tuvimos 13 personas y hoy tenemos la mitad más o menos está bien o menos de la mitad pero bueno 3 la tercera parte bueno debo reconocer que no hice ninguna publicidad tampoco porque yo jamás pero jamás publicito lo que yo hago pero bueno no publicidad hicimos porque distribuimos pero lo que creo que efectivamente hay un fenómeno como decís vos de saturación sin duda lo que lo que están diciendo está pasando en muchas charlas digamos en muchos casos sí sí yo te digo en algunas reuniones unos congresos y qué sé yo que al principio iba en medio de la pandemia iba todo el mundo qué sé yo ahora otra vez no va nadie claro porque no sé así que no por ahí lo que yo decía no sé qué opina Alexis pero por ahí a lo mejor contanos rápidamente un poquito digamos como no sé alguna de las cosas como las que estabas contando qué sé yo por ahí está interesante bueno Silvina está en el Zoom dice que dé la charla igual y hay alguien más que se nombra como Xiang Xiang creí que era chino pero me dice que es Miriam Belfer que es una amiga así que Xiang Xiang encantada no sé si darla no no digamos me da me da lo mismo no aunque sea lo que te diría es resumila por ahí resumila un poco y contanos un poquito así relajadamente digamos como si estuviéramos tomando una cervecita bueno mira ya que están ahí qué querés que te diga y aparte porque tiene que ver con tiene que ver con un trabajo bastante grande que hemos hecho en algún momento que tiene que ver con las mujeres en astronomía hace varios años nosotros venimos haciendo un ciclo de muestras virtuales con mujeres que se destacan en la disciplina por supuesto la disciplina astronómica empezando con un conjunto de personas a las que apreciábamos y reconocíamos pero después con el tiempo se fueron sumando astrónomas de diversos países yo no voy a hablar de todos los países acá pero de diversos países porque al ver la muestra decían pero en mi país también hay un grupo de astrónomas que a mí me gustaría que estuvieran en esta muestra y entonces una muestra que empezó con aproximadamente 30 mujeres hoy en día ya involucra cerca de 100 y de países diversos como Rumania y por supuesto Italia y Francia y muchos de la colaboración en el observatorio Pierroche que también adhiere a esta presentación y a estas exposiciones que están permanentes en la web y que en parte el diseño en parte hay que reconocérselo a Silvina Pérez que es la que hace el arte de estas cosas y lo que voy a mostrar del observatorio de Córdoba se lo debemos a Santiago Paola Toño que es el curador y la realidad es que todo esto empezó de la mano de los días que recuerdan de manera internacional a la mujer que son históricamente el 8 de marzo el día internacional de la mujer y el 11 de febrero mucho más recientemente que es el día internacional de las mujeres y las niñas en ciencia entonces con la excusa de este dicho chino tan pregnante tan interesante que dice que las mujeres sostienen la mitad del cielo es que decidimos rendir este homenaje a nuestro género perdóname ¿de dónde viene eso de los chinos? es antiguo es anónimo y la frase no se sabe quién la dijo pero es un un proverbio chino reconocido sabemos que es chino chino porque lo lo confirmamos y plantea esto que las mujeres sostienen la mitad del cielo para nosotros es como una revelación si se quiere vinculándola con nuestra disciplina ¿no? Sí, pero la pregunta ya que estamos porque me causó ¿de dónde viene la idea de una justamente de la observación la idea del reparto del reparto de las tareas en general ah, entiendo entiendo en en el en el mundo y de la manera en que en que estamos aquí que estamos somos bueno probablemente seamos más de dos de dos sexos a mí me gusta más la visión más platónica de que puede haber otros sexos y otros géneros pero en términos generales está hablando del rol de la importancia de la existencia de la mujer como parte sustancial por supuesto de nuestra cultura y de la raza humana más allá de las desigualdades entonces como además está presente el cielo para nosotros era como interesante utilizarlo como base para esta propuesta y así bueno en la en la charla mi idea era hacer un paseo muy rápido sobre personajes que son conocidos pero a veces no demasiado profundo no muy profundamente como es el caso de Hipatia a la que todo el mundo oyó mencionar alguna vez que vivió en nuestra era y que fue retratada de diversas maneras acá la vemos en la escuela de Atenas de Rafael Sancio es una pintura que está en el Vaticano es un fresco que está en una de las paredes del Vaticano nadie sabe exactamente cómo era Itatia por supuesto pero pensando en que la astronomía desde el punto de vista de los griegos es la única ciencia que tiene una musa así como la poesía y el teatro tienen sus musas la astronomía tiene una yesuraña el papel o el rol la mujer en sí siempre ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de la astronomía hay un libro fantástico que se llama El incendio de Alejandría de Jean-Pierre Luminet que es un astrónomo un astrofísico además un escritor bastante conocido que cuenta un poco una parte de su vida novelada por supuesto y probablemente muchos de nosotros conozcamos a Hipatia a través de otras manifestaciones artísticas como es el caso de Agora la película de Alejandro Menábar que se estrenó en el año 2009 Año Internacional de la Astronomía en donde Raquel Weiss que la vemos allí en una caracterización que a mí me parece maravillosa para los íconos que representan a Hipatia es la protagonista la que en esta película muestra a Hipatia como una persona dedicada a la disciplina astronómica a la investigación pero también a la educación tenía una enorme cantidad de alumnos a los que les enseñaba en el Agora desarrolló instrumentos astronómicos muy importantes mejoró otros instrumentos y en la película se la instala allí en una reconstrucción espectacular de Alejandría en un periodo del final de su vida cuando Hipatia tiene que tomar una decisión esa decisión tiene que ver con el cálculo preciso del día del equinoccio de marzo un cálculo que está relacionado con la Pascua y como consecuencia se cree que como consecuencia de ese cálculo de esa manifestación científica una turba de cristianos fanáticos la embosca en la biblioteca de Alejandría y la descuartiza muere bajo la presión del que era interventor allí en Alejandría el romano interventor que se llamaba Cirilo luego canonizado por la iglesia hoy lo conocemos como San Cirilo Hipatia es asesinada sus restos son arrastrados por las calles de Alejandría y según cuenta el mito hasta que no quedó carne en el hueso es decir fue una muerte de carácter ejemplificador sin embargo Hipatia no es la única astrónoma del pasado hay muchas otras una de ellas es Aglaonice de Tesalia que se cree desde el punto de vista del registro histórico fue la primera mujer que se dedicó a la astronomía se la se la asociaba con ciertas habilidades o artes de tipo de la hechicería porque tenía una habilidad y la habilidad era predecir eclipses lunares pero como vemos aquí en esta misma diapositiva también hubo astrónomas que no venían del mundo ni griego ni del mundo más occidental a pesar de que vivían en occidente son la herencia que recibimos de los árabes tal es el caso de Fátima de Madrid que era hija de un astrónomo y que también se dedicó a los cálculos matemáticos que corrigieron tablas astronómicas y que además permitieron determinar posiciones estelares es decir tenemos mujeres trabajando en astronomía de distinta procedencia con distintas con distintas formaciones distintas fe distintos credos y voy a saltar muchísimo en el tiempo otra de las personas ahí me equivoqué debería decir Carolina Herschel es otra de las mujeres que ya mucho más cercanas a nuestro tiempo también trabajaron en este fascinante mundo de la astronomía y en el caso de Carolina Herschel que era una persona por sus aportes a la ciencia las mujeres antes lo hacían casi como un hobby también descubrió una enorme cantidad de objetos celestes como cometas asteroides y por si eso fuera poco era cantante cantante lírica toda la familia Herschel eran músicos y Carolina en 1828 recibe la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica en donde fue el primer miembro femenino honorario es decir estamos hablando de no hace tanto tiempo solo 200 años y sabemos como el tema de la inserción de la mujer en la astronomía si bien la sabía no era tan sencillo como uno se puede imaginar la casa de la familia Herschel en Bath en Reino Unido es un lugar maravilloso donde hay instrumentos que pertenecieron a esta familia y la verdad es que es como un paso obligado además de ver todos los registros romanos que tiene esta ciudad la casa de Herschel de la familia Herschel es uno de esos sitios maravillosos por otro lado si nos venimos del otro lado del Atlántico aquí en América también había gente desarrollando la astronomía y probablemente el grupo de mujeres más famosos que existieron creo que en toda la historia de la astronomía lo constituyeron las astrónomas que trabajaron en el observatorio de Harvard en el Bazar College bajo la dirección si se quiere yo creo que nominal de Pikerim que era el director del observatorio en ese momento estas mujeres las calculistas de Harvard tuvieron grandes maestras quiero preguntarle si están viendo la presentación porque yo quedó en Fátima de Madrid eso me pareció porque no la estoy viendo pasar tampoco en el en el esperen que voy a dejar de compartir no la estoy viendo en el en el YouTube así que eso puede ser por muchos motivos uy se perdieron a Carolina y a todos a ver si vuelvo a compartir y se ve ven un motivo más para no para no hacerlo a ver no perdonen no quería ponerlo y sacar quería compartir y eso que estoy compartiendo el ahora lo ven esperen que voy a poner a ver presentación ahí lo ven si ven a las chicas de Harvard ahí está sí esperen que quiero ver ahora después lo voy a quiero saber si va pasando porque si no pasa estamos en un problema C bueno estábamos con las calculistas de Harvard ahora pasé a la siguiente diapositiva en donde deberíamos estar viéndola a Antonia Mauri y a María Mitchell como verán están vestidas según su época estas mujeres fueron maestras de astrónomas allí en en Harvard a fines del siglo XIX y en Harvard aparece la figura de una persona también de un grado superlativo que se llamó Wilhelmina Fleming quien en 1878 es contratada por Edward Pickering el director del observatorio para limpiar la casa la pobre mujer había llegado de Reino Unido embarazada y su marido en el puerto la abandona y la pobrecita no sabe qué hacer termina en el observatorio de Harvard la contratan para hacer trabajos de limpieza y cocina y mantenimiento de la casa y en apenas un año ya estaba trabajando a los 23 años como parte del staff del observatorio en 1900 publicaba el famoso análisis de más de 10.000 estrellas en el sistema de clasificación estelar que ella impulsó y a los 41 años dirigía el trabajo de todas las mujeres calculistas del observatorio fue siempre una defensora de los derechos de la mujer como podrán ustedes imaginarse y es uno de los grandes ejemplos de inspiración para nuestra generación allí entre el grupo de matemáticas calculistas de Harvard también estaba otra famosa astrónoma que es Annie Cannon perdón Annie Cannon que bueno es de estas mujeres que publica el primer catálogo estelar a principios del siglo al siglo XX y que desarrolla todo el sistema de clasificación estelar con sus compañeras y es la responsable de una famosísima ayuda mnemotécnica para recordar esta clasificación que no es más que un ordenamiento de los espectros estelares de acuerdo a la temperatura desde las estrellas de mayor temperatura superficial que son las de tipo O y por lo tanto más azules hasta las de tipo N en la clasificación estándar más rojas de menor temperatura ¿están viendo los espectros estelares? No estamos viendo la frase divertida de clasificación Ah bueno tenían que ver por lo menos vamos a volver yo la modifiqué varios de nosotros la modificamos un poquito para que sea no solo O B Fine Girl Kiss Me sino también Guy ¿por qué no? Siempre de tipo G y es interesante porque el sol es una estrella de tipo G en ese grupo había otra mujer también notable que se llamó Henrietta Swanlevit se educó en una escuela asociada a Harvard se convirtió en asistente voluntaria y hacia 1907 empezó a trabajar bajo la dirección de Pickering pero la verdad que estas mujeres no necesitaban mucha dirección es la persona que descubre un particular tipo de estrellas variables que se denominan cefeidas cuya variabilidad de luz está relacionada con su luminosidad el periodo de la variabilidad está vinculado con la luminosidad y la luminosidad es una medida de la potencia de la estrella de manera que si yo sé la potencia de una estrella puedo determinar la distancia a la que se encuentra y entonces este descubrimiento de Henrietta Leavitt permitió medir distancias más allá de las distancias cercanas que se pueden medir con otro método que se llama el método del aparalaje un método muy antiguo de tipo trigonométrico bueno esto no es trigonométrico esto es astrofísico Henrietta Leavitt mereció que la academia sueca la tuviera en consideración para el premio Nobel por este descubrimiento pero lamentablemente cuando la tuvo en consideración Henrietta había muerto hacía cuatro años que había muerto de manera que como el premio Nobel no se entrega costumamente queda el reconocimiento deberíamos mencionarla muchas más veces otra persona que marcó un antes y un después en Harvard es Cecilia Payne ¿ven la imagen de Cecilia Payne o hablo en el aire? sí, sí está perfecto ok avísenme si yo nombro a alguien y se quedó clavado bueno Cecilia Payne descubrió cómo están en qué proporción existen los elementos químicos en las estrellas y además descubrió que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes en el universo y su trabajo de tesis fue considerado como el más brillante jamás escrito en astronomía cuando ella lo presenta su presencia en Harvard marcó un antes y un después y es un caso singular inverso al que solemos escuchar de por ejemplo María Curí que nació Sklodowska y que se casó con Piar Curí para salir de su Polonia natal bueno en el caso de Cecilia Payne que después toma asociado el apellido de su marido que es Gaposchkin es exactamente al revés Gaposchkin se casa con ella para salir de Rusia y me gusta mucho la historia de Cecilia porque ella nunca abandonó su apellido de soltera asoció el de su marido pero nunca abandonó su propio apellido y como vemos en esta imagen de principios del siglo XX vemos cómo es la ciencia cómo era la ciencia en ese momento y podemos reconocer a la única mujer presente que es María Curí precisamente María Sklodowska pero si nos venimos a la República Argentina podemos ver esta foto de 1936 una foto una fotografía del personal del Observatorio de La Plata en donde aparecen dos personas dos mujeres uno era una dactilógrafa y la otra era una auxiliar también calculista de la época en el marco de todos hombres y uno dice bueno eran los años 30 pero miren lo que pasa en los años 60 en un simposio de evolución estelar también en La Plata en donde solo hay dos mujeres una es Margaret Purvich de Estados Unidos y la otra es Mercedes Corbalán que luego empezó a usar el apellido de su marido que es Yashek en una como ven una reunión que no es tan lejana en el tiempo aunque los años 60 ya quedaron un poco atrás sin embargo los problemas que uno puede llegar a ver en Argentina están en todo el mundo miren el caso de Ruby Payne otra gran astrónoma considerada la primera radioastrónoma que vivió en Australia tuvo que ocultar su matrimonio para evitar perder su puesto de investigadora permanente y como ven la vestimenta de Ruby estos pantalones cortos y los zapatos que usaba y la manera de pararse frente a los demás también le trajo muchos problemas porque una mujer debía tener otro aspecto vestirse de otra manera es una cosa tremenda y estamos hablando también de mediados del siglo XX me gusta también recordarla a Beatriz Tinsley porque una persona en solo 40 años de vida contribuyó a la comprensión de la evolución galáctica creó nuevos métodos para el estudio de las galaxias pudo criar a sus hijos trabajó en diversos temas debería ser también y lo es un ejemplo para muchas muchas mujeres y aquí llegamos a Jocelyn Bell a la que mencioné hace unos momentos ¿están viendo la imagen de Jocelyn? Sí Bueno aquí la vemos tal como era la edad en que descubrió los pulsares Jocelyn Bell construyó la antena que ustedes ven allí detrás la radioastronomía estaba apareciendo en estos momentos y la vemos en una foto en el centro no demasiado moderna pero del siglo XXI y bueno y a la derecha la imagen del objeto central de la nebulosa del cangrejo como les comentaba al principio de este encuentro Jocelyn Bell debería haber sido nombrada por lo menos como una de las receptoras del premio Nobel porque los pulsares son algo así como un eslabón perdido en la cadena de evolución estelar ya no es más un eslabón perdido lo era de manera que el descubrimiento fue un descubrimiento trascendente el premio Nobel fue dado a su director a su mentor una persona que había desestimado el descubrimiento cuando ella lo descubre y comenta este hecho este hombre Anthony Hewish lo desestima pensó que era un error en las observaciones o eventualmente en el equipo de manera que es uno de estos ejemplos de profunda injusticia y también la tenemos a Vera Rubin aquí tal como la podíamos fotografiar en sus años más de juventud y en sus últimos años a la derecha ha fallecido hace muy poco Vera Rubin en uno de los telescopios en Chile ahora lleva su nombre y es una de las personas que hizo otro de los grandes descubrimientos casi revolucionarios que fue demostrar que las curvas de rotación de las galaxias se mantenían planas es decir la velocidad no cambia en la extensión de la galaxia cosa que constituye una evidencia directa y probablemente la más robusta de la existencia de la materia oscura y ¿por qué no? porque muchos recordamos a la gente por las biopis así como Hipatia tiene su tiene una película que la recuerda Schildhart fue la inspiradora primero de un libro y después de una película el libro se llama igual que la película Contacto seguro que no la identifican ustedes a Schildhart pero a Jodie Foster en el papel de Ellie Arroway ahí en la película Contacto sí y en esa película se toma parte de la vida de esta gran astrónoma que se dedicó a su vida a la búsqueda de señales que nos permitieran contactar eventualmente inteligencia extraterrestre el famoso proyecto SETI por supuesto que no nos conectamos ni todavía tenemos ninguna ninguna señal de ningún tipo de inteligencia casi ni siquiera desde la tierra pero pero es ella es su figura la que inspiró tanto el libro como la película posterior pero voy a pasar un poquito más cerquita a nuestro tiempo porque voy a mencionar algunas mujeres que tomaron la batuta que fueron capaces de llegar a ese cargo máximo que es el de presidenta de la IAU de la Unión Astronómica Internacional uno de esos casos y es el primero porque es la primera presidenta de la Unión Astronómica Internacional es el de Katherine Cesarsky que vivió desde los dos años en la Argentina estudió física en la UBA porque si bien ella es de familia francesa cuando quiso estudiar en Francia a mediados del siglo XX en el Instituto Politécnico de París no se aceptaban estudiantes mujeres y por eso se quedó en la Argentina a hacer su licenciatura y luego se doctoró en Harvard hizo una enorme cantidad de investigaciones y tuvo un papel fundamental en la evolución de la astronomía espacial europea y también en el caso de la astronomía infrarroja aquí la tenemos a Silvia Torres Srigheja es mexicana fue la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en astronomía se dedicó se dedica al estudio de nebulosas planetarias es una defensora de los derechos de la mujer en la ciencia y como verán allí la segunda presidenta de la Unión Astronómica Internacional más cercana en el tiempo en lo que hace a la presidencia de la Unión Astronómica Internacional la siguió a Silvia Torres aquí la tenemos a Ewing Van Dishak de los Países Bajos es astrónoma y química trabaja en medio interestelar evolución química astroquímica y como la ven estas son fotos superactuales es la persona que entregó la presidencia como verán fue presidente hasta este mismo año a Debra Elmegrin la cuarta presidenta de la Unión Astronómica Internacional que lo será hasta el año 2023 ya les adelanto que el próximo presidente está ya elegido y va a ser un hombre porque la verdad es que ya nos daba vergüenza de que fuéramos todas mujeres durante tanto tiempo pero debo decirles que de la mano de estas mujeres la Unión Astronómica Internacional cambió completamente su perfil y generó todas las acciones vinculadas con educación difusión e inclusión que jamás en la historia 100 años de historia de la Unión Astronómica habían podido concretarse es decir que la mujer marca una diferencia cada vez que tiene la posibilidad de tener el poder y como ya estamos casi a días estamos del centenario de la astronomía argentina déjenme que les cuente un poquito de lo que pasó con el Observatorio de Córdoba el domingo celebramos el 150 aniversario vemos aquí una foto que apareció en la famosa revista Caras y Caretas en donde se ven hombres y mujeres pero les debo decir que las mujeres que aparecen acá eran las esposas de los hombres que aparecían también en la misma foto sin embargo en el Observatorio de Córdoba en 1913 fueron contratadas dos astrónomas que fueron Anna Glancy y Emma Waterman Anna Glancy continuó trabajando en el Observatorio de Córdoba durante cinco años y lo que vemos a la derecha abajo es la casa en la que vivió que está perfectamente conservada y restaurada pero Emma Waterman que era una mujer joven como vemos allí en esa imagen en esa foto en los casi dos meses que duró la travesía en barco para llegar a la República Argentina ambas fueron contratadas por el primer director del observatorio perdón por el segundo director del observatorio Charles Perrin Emma se enamoró de un pasajero del barco y volvió a los Estados Unidos para casarse bueno Anna Glancy continuó sus trabajos y el material que se conserva en el observatorio de Córdoba gracias a la curadoría de Santiago Paola Antonio es impresionante hay imágenes de cometas el libro de anotaciones el cuaderno de anotaciones la bitácora que llevaba Anna Glancy de todas sus observaciones de todos sus descubrimientos es absolutamente fascinante en el año 1958 se funda la Asociación Argentina de Astronomía estas son fotos del momento en que la gente viajó a San Juan observatorio en donde nació la Asociación Argentina de Astronomía y podrán ver que entre los socios fundadores en esta reunión fundacional hay una sola mujer esa mujer es Adela Ringuelet a la que vemos en la siguiente imagen en una foto reciente es la tercera graduada de la República Argentina se ha dedicado toda su vida principalmente a la astrofísica estelar y trabajó décadas en el observatorio de La Plata donde formó numerosos astrónomos como muchos de los astrónomos argentinos hay un asteroide bautizado en su honor y probablemente la otra de las astrónomas que trabajó durante décadas en el observatorio de La Plata y que cuyo nombre trascendió de las puertas del observatorio es el nombre de Virpi Niemela de la cual muchos recibimos fantásticas enseñanzas también maestra de astrónomos que pasó por distintas carreras de la universidad y yo tomo siempre como ejemplo a la hora de aconsejarle a los chicos que si tienen un problema en la carrera si se equivocan en los primeros pasos o en el primer año y sienten que esa no es la carrera que cambien miren a esta mujer ingresa a la Universidad de La Plata ingeniería química lo abandona abandona la carrera principalmente por sentirse discriminada y después sigue su carrera de astrónoma en mejores condiciones sin embargo hay que decir que es una de las personas que en la época de la dictadura militar fue sesantiada bajo el famoso rótulo de potencialmente peligrosa recibió en el 2003 el premio Conex de Platino la primera mujer en recibirlo por supuesto hay un asteroide en su nombre pero quiero rescatarla hoy en su doble en su doble carácter de madre y científica del que nunca renegó por supuesto y aquí las vemos a Adela y a Virpi juntas en la inauguración del complejo astronómico Leoncito en 1986 con el pelo rubio y de espaldas está Miriam Orrell medio escondida detrás de Virpi está Gladys Olivella todas astrónomas del observatorio de La Plata bueno si nos venimos más a nuestros días y para bueno obvio que todas estas personas algunas están fallecidas otras están vivas pero no puedo dejar de mencionarla a Cristina Mambrini también una astrónoma argentina en realidad física trabajando en astrofísica premiada y hoy fue presidente de la Asociación Argentina de Astronomía y hoy en día es presidente del Comité Nacional de Astronomía algo así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Astronomía el contacto con la Unión Astronómica Internacional Cristina además es miembro de la Academia Mundial de Ciencias la otra mujer astrónoma a la que tengo que mencionar es Gloria Dubner fue directora del IAFE trabaja con Supernovas y participó del proyecto probablemente el proyecto que obtuvo la imagen más precisa de la nebulosa del cangrejo para el cual se utilizaron las antenas del Very Large Ray en Nuevo México el lugar que todos conocen porque es el que aparece en la película contacto su papel o su rol en la protección de las o en la promoción de la protección de las mujeres y en el desarrollo de los derechos de la mujer en todas las ramas de la ciencia es lo que la transforma en un referente principalmente en temas de mujeres en astronomía tanto en la Argentina como en el mundo y en el caso de Felicitas Arias casi nadie le dice Felicitas Arias bueno ella es egresada de la Universidad de La Plata pero hoy en día trabaja como jefe de computación y mantenimiento en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París que es el organismo que regula la hora mundial fue también directora del Observatorio Naval y bueno ha sido una docente absolutamente maravillosa yo la conozco desde esos tiempos en que me daba las clases de astronomía esférica en los últimos años también escuchamos mucho hablar de Miriam y Pastoriza Miriam y es argentina es la primera egresada como licenciada en astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba ella trabajó en el tema de galaxias durante muchísimos tiempo durante mucho tiempo fue la la que más utilizó la estación de altura en Bosque Alegre la estación astrofísica y sus trabajos llevados a cabo en conjunto con con el doctor Cersic en Córdoba realmente marcaron un punto de inflexión en la disciplina Miriam tuvo que irse del país perseguida por la por la dictadura cívico-militar de los años setenta y terminó su carrera académica en Brasil donde hoy es directora de institutos y bueno y maestra de muchas otras científicas el trabajo de Miriam y con José Luis Cersic dio como consecuencia el descubrimiento de unas galaxias que hoy en día llevan el nombre Cersic Pastoriza en el año dos mil dieciocho recibe el título de honoris causa por parte de la Universidad de Córdoba y seguramente en estos eventos de los ciento cincuenta años va a estar presente porque creo que es una de las que va a dar una de las charlas invitadas en ese evento y aquí en el Cadill tenemos una de las astrónomas también física desde el punto de vista de formación académica pero dedicada a la astrofísica solar desde probablemente siempre que es Marta Rovira Marta Rovira fue directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio ahí a la entrada de la UBA pero también es la primera mujer en obtener el cargo de presidenta de CONICET cosa que a la que se dedicó entre el año dos mil ocho y dos mil doce fue vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional de la Asociación Argentina de Astronomía durante tres mandatos y también es mención entre los premios COMEX una gran amiga la recuerdo con mucho cariño cada día que doy uno de los cursos de didáctica de la astronomía porque de la mano de Marta Rovira conseguimos el oficio del CONICET y la posibilidad de dar estos cursos en todo el país y solo para despuntar el vicio ya que somos todos científicos o casi todos mostrarles un poquito de estadística es una estadística no absolutamente de hoy porque bueno son datos que aparecieron publicados en el dos mil diecinueve pero vienen al caso aquí tenemos algunos ejemplos que les quiero mostrar muy rápidamente que tienen que ver en la primera en esta primera parte con las becas financiadas por CONICET entre los años dos mil siete y dos mil diecinueve como vemos están separados son dos grupos de becas las mujeres están en verde más claro y los hombres en un verde un poquito más profundo y ven que la cantidad de becarias en CONICET se incrementó de una manera importante a lo largo del tiempo el asunto es lo que pasa después porque cuando uno ingresa a la carrera evidentemente las mujeres tienen un interés grande en las disciplinas científicas y acá están todas las disciplinas no están separadas por rama simplemente cuántas mujeres están interesadas en hacer un trabajo de investigación científica apostando a una beca que les permita obtener el doctorado miren lo que sucede aquí con los investigadores si bien en los últimos años el segundo grupo miren antes las becas miren ahora y las cosas se van como alisando en el sentido de que evidentemente las mujeres no llegan en la misma cantidad que ingresan a concretar sus trabajos no todas ingresan a la carrera del investigador y por supuesto hay un determinado vallas en lo que hace cuando uno está en la carrera del investigador a la cantidad de mujeres que llegan a los niveles superiores de la carrera a las categorías superiores arranca con casi un poquito más de mujeres que hombres y miren lo que va pasando a medida que avanzamos en la posibilidad de ascender en la carrera como ven las mujeres cada vez perdóname tenés me parece que tenés otra que estás todavía en becarios estás en becarios a ver de casco financiado a ver deberían estar en una azul esperen que los voy a sacar se quedó clavado se quedó clavado esperen que se los voy a mostrar porque esto es bien interesante ¿no? sí, sí a ver ahí ahora sí bueno acá tenemos los mismos grupos ¿eh? hasta 2007 y acá hasta 2019 las mujeres en celeste claro los hombres en celeste un poquito más oscuro y en la torta de la derecha vemos la división por categoría acá ya son investigadores ingresados a la carrera ¿cómo? arrancamos con más mujeres que hombres bueno una paridad si se quiere en la categoría de adjunto más o menos aproximadamente seguimos con la misma tendencia un poco más de mujeres que hombres pero miren lo que pasa a partir de independientes ya empieza a cambiar la tendencia y entonces cuando nos vamos a superiores y los hombres son más y ni principales perdón y cuando nos vamos a superiores adiós este pedacito acá chiquitito de superiores son las mujeres es decir es esto lo que pasa arrancamos razonablemente bien las becarias son mucho más que las ingresantes pero sigue la tendencia de un poco más de mujeres que varones al principio y después nos vamos quedando en el camino permanecemos por muchos más años en la misma categoría y probablemente algunas una vez que uno entra al conicete es muy difícil irse pero permanecemos más años en la misma categoría aquí hay un diagnóstico un poquito más moderno espero que lo estén viendo es la siguiente diapositiva que dice distribución de cargos de rectorado secretaría de ciencia y tecnología o similar están viendo esa diapositiva o no sí 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 ok y aquí está claro como el agua miren tenemos secretarias académicas las mujeres en violeta los hombres en azul cuando estamos como secretarias académicas bueno está bien somos más pero a medida que vamos a cargos de mayor decisión de mayor poder de decisión más arriba en la posibilidad de tomar decisiones de administrar los fondos de decidir políticas las mujeres vamos siendo cada vez menos y menos y si bien a nivel mundial bueno por ejemplo en el en el caso de del youtube yo no veo que pasen las diapositivas así que después me parece que voy a sacar completamente la charla del youtube ahora está la de women in science ahora está la de la de la UNESCO sí bueno nosotros seguimos bien esta es una también es la evaluación de women in science de la UNESCO con todas las disciplinas científicas y organizadas por país no quise aquí separar simplemente porque cuando uno ve esta estadística se podrán dar cuenta que hay muchas mujeres en latinoamérica somos el 53% es decir pareciera que están bien las cosas pero miren los países que están antes que nosotros trinidad tobago venezuela bolivia es decir hay algo que evidentemente no tiene que ver con que el país ha alcanzado un amplio grado de conciencia en el sentido de que hay mujeres y estamos todos igualados y por eso somos el 53% aquí hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de estos números y hay que andar con mucho cuidado cuando uno dice sí en latinoamérica hay un 50% de mujeres pero yo les acabo de mostrar otros números que no indican lo mismo lo que sucede es que cuando uno empieza a estudiar disciplina por disciplina y lugar por lugar estas cosas cambian miren el caso de las estudiantes nuevas inscriptas egresadas de carreras de pregrado y grado según la rama de estudio yo marqué las ciencias aplicadas y ciencias básicas porque uy perdón porque uy esperen que estoy haciendo un lío acá porque evidentemente son las que a mí me interesan más pero miren que tenemos una una tenemos un enorme problema es decir hay muy pocas mujeres dedicadas a ciencias básicas un poco más a ciencias aplicadas pero vemos la misma tendencia que antes hay bastantes estudiantes estudiantes pero miren las nuevas inscriptas y miren el número de egresadas las estudiantes están en violeta las nuevas inscriptas en celeste y las egresadas en azul es como muy impresionante y preocupante y lo mismo pasa salvo que con muchísima más gente estudiante así estudiando ni siquiera nuevas y egresadas estudiando en la carrera manteniéndose en la carrera eso implica muchos años hasta que me recibo miren lo que pasa con las sociales y con las humanas en general si en las básicas somos pocas egresamos pocas pero no estamos tanto tiempo probablemente no lo sé habría que analizarlo mucho más detenidamente pero tenemos una enorme cantidad de estudiantes en carrera y muy pocas egresadas y miren lo que pasa en el posgrado porque uno dice bueno está bien listo el grado puede ser un problema los estudiantes en el grado pueden llegar a los 25 26 años es un momento en que probablemente quieran formar una familia pero miren las carreras de posgrado y la tendencia es la misma miren la cantidad de egresados que hay en ciencias básicas si tomamos un ingreso de alrededor de 4.700 personas egresan el 10% y alguno podrá decir bueno está bien claro pero está bien realmente necesitamos más gente y encima entre las mujeres que encima se mantienen en la carrera no es que la mujer abandona se mantienen en la carrera miren las barras violetas no estamos consiguiendo que esas personas se reciban y cuando analizamos esto por región bueno yo puse la región de Cuyo ahí central porque vivo en Cuyo pero vemos que también hay un bias y entonces cuando la gente dice no para qué van a poner un plus por zona si total pero hay que hacerlo porque si no no vamos a poder desarrollar al país de una manera federal y aquí tenemos lo mismo para el posgrado miren prácticamente no hay egresados yo estoy muy preocupada cuando veo una o me pongo muy preocupada cuando veo este tipo de estadística y esta es una estadística que maneja todo el mundo miren la cantidad de egresados en la región de Nuevo Cuyo no puede ser que sean tan pocos y es lo que está pasando para resumir sintetizar si se quiere tenemos esta esto también proviene de la misma fuente que estuvimos viendo hasta hace segundos es la distribución de cargos según género en las universidades nacionales es la misma tendencia que siempre aquí el azul es cargos masculinos el celeste es femeninos y mientras uno sea un docente o un no docente o un pre-universitario las mujeres estamos allí moviéndonos en igualdad de condiciones pero cuando pasamos a autoridades superiores todo cambia y lo mismo vemos en la distribución de cargos según categoría y género para autoridades superiores en universidades nacionales miren el porcentaje de rectores y presidentes en el ámbito femenino de nuestras universidades por eso uno cuando empieza a estudiar la situación se da cuenta de que para que esto cambie no alcanza con hacer estas estadísticas a nivel universitario uno tiene que empezar desde la casa y el nacimiento y por supuesto hay que tratar de romper con este tipo de cosas esto es una foto real del Carrefour Mendoza hace unos años atrás la sede Carrefour por supuesto asociado con campeón y cocinera me quieren decir por qué no dice campeona y cocinero esto es lo que nos está pasando y sigue pasando por supuesto que esto significó una queja generalizada y Carrefour se disculpó y levantó los carteles pero el daño está hecho y permanece existe sigue adelante y entonces les voy a recomendar ahora otra película que es esta no es una gran película próxima pero es una película en donde la protagonista es un astronauta ocurre ahora hoy la astronauta tiene una familia y tiene una profesión y las combina hay conflicto hay conflicto hay un problema al punto de que deba elegir no y eso es lo que hay que hacer uno no está eligiendo una cosa u otra uno es una persona uno elige un trabajo y también elige tener hijos o no tenerlos hacer una familia o no hacerla y la película que muestra esta maravillosa Eva Green en el papel de un astronauta con esta hija también maravillosa que la va acompañando en su proceso que no es sencillo por supuesto termina con un hermoso homenaje a las reales astronautas que se ven en fotos reales con sus hijos en los lugares de entrenamiento en los lugares de despegue de los cohetes eso es lo que queremos igualdad total eso es lo que uno persigue y como esta charla la doy yo no puedo dejar de reconocer que las mujeres también hemos sufrido muchísimos avatares hemos seguido adelante por supuesto y en el caso del observatorio de la plata el lugar donde yo estudié tenemos el triste el triste la triste noticia de contar con tres estudiantes de la carrera de astronomía desaparecidas dos de ellas fueron desaparecidas y asesinadas estando embarazadas y probablemente por las cosas de la historia la más famosa sea Ana Diego que tenía 21 años cuando fue secuestrada en la plata en septiembre de 1976 a mí siempre me impresiona mucho porque yo empecé a estudiar en marzo de 1977 fue levantada en un auto en la puerta del observatorio en el camino entre el observatorio y el museo y sus restos aparecieron hace muy poco gracias al trabajo del grupo de antropología forense de la República Argentina y Ana Diego en los últimos años recibió un homenaje no solo de la astronomía argentina sino de la astronomía internacional cuando hubo un asteroide el 11441 el 10 de diciembre el día de los derechos humanos de 2011 fue bautizado con su nombre vaya a saber lo que estas chicas podrían haber llegado a hacer porque además de estudiantes de astronomía eran comprometidas con el mundo que las rodeaba y comprometidas en la política del observatorio y del país y como parece mentira las cosas como se suceden ayer 20 de octubre aparece esta noticia en los diarios y en las redes de que por primera vez en 150 años una mujer va a dirigir el observatorio astronómico de Córdoba y no solo una mujer lo va a dirigir sino que la vice directora va a ser otra mujer arriba tenemos las fotos de Mercedes Gómez directora y Andrea Humada vice directora tal como aparecen en los medios de comunicación y yo digo no puedo poner estas fotos de cuando tenían 10 años bueno finalmente gracias a Santiago Paula Antonio al que ayer contacté y que también estuvo buscándolo por todos lados porque toda la prensa pedía conseguimos una foto que se sacaron ayer estas chicas Andrea y Mercedes dos astrónomas muy conocidas muy bueno las conocemos de toda la vida que ahora van a tener en sus manos dirigir el observatorio que el 24 dentro de unos cuantos días nada más el domingo cumple 150 años qué largo camino desde Benjamín Gould el primer director traído desde los Estados Unidos por Domingo Faustino Sarmiento cuando aquí no había astrónomos solo gente entusiasmada y con ganas de que la astronomía fuera la disciplina aquí en nuestro país qué largo camino desde ese momento en que solo había hombres a este en donde las mujeres parece ser estamos cambiando un poco el perfil no solo de nuestro género sino también de el perfil de la astronomía argentina y probablemente aparezcamos con las caras de nuevas heroínas no ya de las guerras de las galaxias o de bueno cualquiera de las películas que pueden reconocer aquí sino como esas científicas que bueno que han bregado por la igualdad que han reconocido que hay un problema y que han intentado ser inspiración para las generaciones que nos sirven y con esto terminamos y les doy las gracias muy bien muy bien muy bueno muy buenas bueno en el youtube salió todo bastante mal les digo porque lo estoy viendo acá mi celular después voy a borrarlo ese video del youtube porque así no se puede compartir pero pero igual iba cambiando no pero eso es porque tengo un wifi así telefónica no es mi aliada pero bueno no importa bueno ¿qué te pareció Gabriel? está buena esa estadística ¿no? me encantó la charla lindo lindo paseo además yo te quería preguntar hay un dato que se maneja poco y es que vos mencionabas mostraste bueno fuera del techo de cristal que es una realidad especialmente en organismos los organismos de ciencia y técnica como el CONICET la CONEA es mucho peor este sí en los niveles de gerencia ¿no? porque las presidentas más o menos es decir nadie duda en poner alguna presidenta pero en las gerencias no hay casi ninguna claro bueno como me decía Celeste Saulo en una entrevista que le hicimos el otro día justamente para el artículo que te mencionaba sobre mujeres dirigiendo la ciencia no es un o sea no es un la cuestión no es que haya más mujeres sino es que haya una política de género esto es en los organismos en los respectivos organismos esto es lo fundamental entonces hay muchos organismos bueno ella mencionaba por ejemplo un caso que a mí me llamó muchísimo la atención hubo un momento en el Servicio Meteorológico Nacional donde las mujeres fueron mayoría porque los sueldos eran tan malos tan malos que la mayor parte de los hombres se fue del país de los meteorólogos entonces se produjo un fenómeno donde las mujeres ocuparon un enorme espacio pero lo ocuparon porque los sueldos eran miserables y entonces obviamente digamos hacían un trabajo peor pago digamos bueno en el caso de las astrónomas de Harvard Pickering las contrata precisamente porque les paga menos de la mitad del sueldo es decir por la mitad tiene el doble de gente y ese fue el único motivo es decir al principio él no creo que haya pensado que le le iban a ser útiles simplemente era mucha fuerza de trabajo a ver hagan los cálculos yo les paso la información y ustedes lo revisan lo que no se imaginó creo yo es la inteligencia de estas mujeres que lo pasaron rápidamente por arriba y que igual trabajaron por ese precio aunque nunca dejaron de pelear por mejores salarios es decir la misma Wilhelmina Fleming era la que llevaba adelante la queja permanente de que le tenían que aumentar el sueldo hay toda una historia fantástica de su actividad y su activismo casi de gremio gremial de defensa por los derechos laborales y por el salario bueno impresionante pero sí el tema de que cobra hablando de películas hay otra película muy interesante que muestra también una historia de una doble discriminación porque además de la discriminación de género está la racial digamos que es la historia de las mujeres que hicieron que hacían los cálculos especialmente una de ellas en el proyecto Apolo que hacían los cálculos las este ay como se llama esta película se llama no me acuerdo el nombre pero también es muy muy interesante digamos en relación con el tema este una cosa que no he visto las estadísticas pero me lo comentó tanto me la comentaron varias compañeras Ana en particular Ana Franchi hay un fenómeno importantísimo también que es que a pesar de que en los proyectos de investigación participan en la Argentina participan mayoritariamente o en igualdad de condiciones hay una situación casi de paridad los proyectos los proyectos de investigación dirigidos por mujeres son de menor monto o sea hay un problema además de distribución de recursos en la distribución de los recursos a pesar o sea lo que se refleja es que a pesar de que hay insisto una cierta vos mostraba sobre todo en las categorías independientes digamos hay una cierta paridad en cambio cuando se hace la distribución de dinero las diferencias son notables y eso es un indicativo de poder ¿no? claramente ¿no? ¿quién tiene la lita? estamos diciendo bueno me parece que ese es un un aspecto también a cruzar en esto que te decía de que no siempre el indicativo de presencia digamos si no está acompañado de una política y no está acompañado de otro tipo de análisis digamos se puede dar una idea completamente equivocada o falsa o formal en cuanto al tema de la equidad de género ¿no? sí 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 estoy estoy de acuerdo bueno aquí yo no quise poner el tema de la plata pero tenés toda la razón del mundo y después está el otro problema serio que es la autoexclusión Gabriel en el sentido que como las mujeres saben que eventualmente puede que no le den todo el dinero buscan que el titular y bueno no rompemos nunca de esa manera con esta situación entonces hay que hay que estar dispuesto también a perder para ganar es decir uno puede que al principio tenga estas dificultades pero hay que seguir insistiendo a ver es difícil a veces pedirle a una persona sobre todo cuando es más joven que no importa seguí te van a rebotar pero seguí a veces es difícil hacer eso entonces ¿qué hacen las mujeres? bueno no pero él va y ya sabe cómo es y bueno entonces hay que también entusiasmar y ayudar a la gente a que no pase eso a que realmente se animen y que se banque bueno está bien puede que no te asciendan tan rápido pero digamos no hay que claudicar en el sentido de que hay que insistir hay que pelear y hay que lograr que haya más mujeres porque cuando hay más mujeres en los organismos de decisión entonces también hay más posibilidades para las mujeres siempre y cuando no tengas bueno obvio que siempre hay perdóname volvemos a lo mismo hay que lograr que haya más mujeres con perspectiva de género porque hay algunas a eso iba necesitas mujeres con perspectiva de género como necesitas hombres con perspectiva de género también entonces Maca Silvina en el en el youtube está hablando de que para eso está la ley Micaela y tiene tiene razón es decir no hay un intento pero a mí me tocó hacer el curso de capacitación relacionado con la ley Micaela muchos de nosotros probablemente lo hayamos hecho y en el grupo en donde yo estaba haciéndolo había gente de muchos institutos de ciencia de organismos como el INTA el INTI etcétera y francamente algunos comentarios a mí me preocupaban mucho más que la realidad porque por ejemplo llegué a leer en esos cursos de parte de mujeres que jamás en su grupo de trabajo nunca había habido discriminación y yo eso no lo puedo creer no lo puedo creer entonces ¿qué lo dice? ¿por qué está su director en el curso y para quedar bien? ¿o por qué sucede eso? y sucede eso en vez de marcar el problema en vez de decir esto no puede ser aceptado esto es esto es un problema no te dicen que está todo bien y bueno y son colegas muchas veces entonces es un trabajo grande por eso yo no creo que alcance ni con la ley Micaela ni con que en las universidades trabajemos el tema esto va más allá esto es un tema cultural es un tema de los seres humanos entonces hay que sí hay que educar para que se modifique pero no alcanza con que reconozcamos el problema cuando ya estamos en niveles superiores de educación eso ya viste se hace lo que se puede ahí entonces a mí me me preocupa porque bueno es solo ir por la calle y ver lo que pasa y muchas veces es prestar atención a lo que uno mismo hace nos reconocemos yo me reconozco muchas veces en actitudes que no deberían suceder que son o autodiscriminatorias o que te auto excluís o que decís no esto para no hay que romper con eso no solo hay que romper con el techo de cristal hay que romper con todas las paredes de cristal que nos están sujetando y que bueno solo las podemos romper nosotras o las personas con perspectiva de género así que bueno el vuelo de Guillermo Ortiz ¿Cómo? No me pareció que Alexis lo interrumpimos en algún momento No 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 iba iba a consultar sobre sobre el papel de Ana Franchi en el CONICET y en este ámbito o sea porque bueno en realidad le tocó la pandemia pero pero bueno me parece que CONICET está bastante bloqueado por esto vos mostraste las estadísticas y está absolutamente claro que en niveles superiores o sea las mujeres existen y los porcentajes son reales pero no no hay muchas investigadoras superiores entonces se ve se ve que por ahí fuera de las herramientas no no ha habido una acción concreta de algunas personas que que lo tienen que tienen el poder hasta investigador principal vos necesitas mostrar tu currículum digamos hasta principal es tu trabajo y en ese caso bueno depende como haya sido tu carrera porque efectivamente uno te atrasas en el tiempo entonces lo que otro para otra persona significa no sé cinco seis diez años en una categoría probablemente para una mujer pueda significar quince o veinte depende por ejemplo en independiente pero después de principal superior que es no hay más que superior en el CONICET ahí necesitas te podés autopromover es decir yo quiero subir pero después necesitas que te voten tus pares que te dejen llegar a esa instancia tus pares ya el currículum no es no son los papers publicados o los alumnos dirigidos es como una categoría honorífica por todo tu tu trayectoria en donde tus pares te ponen y bueno ¿qué querés que te diga? la perspectiva de género no existe ni siquiera se lo plantean hay pocas mujeres tratemos de hacer algo busquemos de hecho el sistema de CONICET en ese sentido diría que es hasta perverso o sea porque tal vez CONEA tiene esto de que llega una presidenta y genera tal vez una línea de gerenciamiento que nombra gerentas de hecho bueno pero por ejemplo CONEA ahora hay varias gerentas nuevas hay subgerentas nosotros en la regional hace poco tenemos una subgerenta la regional de acá de Salta o sea son son cosas que también son importantes con mucha con mucha dificultad bien lo sabés con mucha pelea y resistencia pero bueno también es por lo institucional claro pero lo que dice Alexis es muy interesante porque efectivamente hay un fenómeno de ese tipo el CONICET tiene dos problemas graves tiene una estructura que es digamos que es difícil de controlar desde aunque seas la máxima autoridad porque tiene ciertos aspectos de autonomía o sea las comisiones asesoras fijan criterios y establecen normas normativas de evaluación que son esencialmente meritocráticas y cientificistas ahí ya perdiste ahí ya hay un nivel de arbitrariedad que no tiene nada que ver con la realidad con aspectos de la realidad sino regido por una política esencialmente de evaluación por productos ¿no? lo único que vale son los paper y patentes eso es ya de por sí un problema el segundo problema para mí que es un problema que no está en discusión es el anonimato yo creo que el anonimato es un error en las una cosa muy grave en las políticas de evaluación porque habilita justamente a la a los amiguismos y habilita a las arbitrariedades y sobre todo cuando se distribuye dinero y cuando se distribuye en dinero públicos me parece que en ese sentido hay una falta de transparencia y sorprendentemente sorprendentemente te encontrás con que a pesar de que la presidenta del CONICET es digamos tiene una actitud claramente definida hacia políticas de género forma parte de instituciones de organismos que promueven digamos la equidad de género los resultados no se reflejan muchas veces le voy a dar un ejemplo que me mandó justamente el otro día una compañera si bien en la distribución de ingresos a la carrera fue bastante pareja la distribución hay comisiones como la comisión de física donde de 30 cargos que se dieron solo se entrega se dieron a 3 mujeres y estamos hablando estamos hablando a ver de una primera etapa ¿no? es el ingreso a la carrera donde en general yo estoy en comisiones hemos estado en comisiones a 10 horas es muy difícil muy difícil que vos no tengas una cosa bastante pareja donde el género no interviene para nada porque es una edad todavía muy joven digamos en general digamos estás hablando de buena parte de la producción que se generó digamos durante el desarrollo de la tesis doctoral como becarios y becarias entonces ahí hubo claramente una política no cuidadosa no hubo una política de género y hubo una preferencia digamos por distintos factores que tendrán que analizar que de ninguna manera como decía Beatriz antes es aceptable estadísticamente ¿no? 3 de 30 no funciona digamos algo pasó tal cual nadie lo analiza es decir pasa y después nadie lo toca ya está y la cantidad de mujeres bueno hay sobre física muchas mujeres con su con su tesis de grado han ganado premios en los últimos cinco años eso también también sobre la charla de Beatriz me pareció interesante esto también volviendo a CONICET y a los investigadores investigadoras superiores principales que el hecho de tener una proporción similar sobre uno de los géneros que ha laburado más porque lo dijeron los subsidios son menores y los rechazos son mayores entonces llegar a una proporción del 50% siendo investigador principal es todo un tema o sea significa otro tema más de lo institucional un dato adicional para que veamos que hay también un problema con los criterios de evaluación que es se premian aspectos en los cuales cierta laboriosidad o cierta forma de dedicación es lo que se premia y no necesariamente eso significa calidad les quiero dar un ejemplo durante la pandemia la mayor parte de las producciones interesantes que se hicieron en la Argentina fueron dirigidas por mujeres los digamos sistemas temas de testeo los grupos que están trabajando en vacunas el proyecto de los barbijos digamos que desarrolló el CONICET podría darles una lista más amplia pero llamativamente y esos son proyectos de mucho impacto social que merecerían probablemente digamos cada uno de esos proyectos debería valer como 20 papers si querés si querés ponerlos en una balanza digamos pero nosotros digamos no tenemos todavía un sistema de evaluación que se rige por pautas que son además internacionales que por ahí reflejan también ahí lo que mencionaba Beatriz de que ciertas políticas en Europa digamos para las mujeres son más complejas porque se manejan con ese mismo tipo de de pautas estructuradas digamos entonces yo creo que hay que hacer una la problemática es más compleja hay más variables hay que hincarle el cuchillo mucho más a fondo a algunas cuestiones para saber dónde dónde está realmente la cuestión sí así es aquí en el YouTube Silvina Pérez pregunta si existen políticas que ayuden a las estudiantes por ejemplo de doctorado para que puedan finalizar sus trabajos de tesis por ejemplo extensión de plazos bueno desde que yo era becaria hasta ahora eso mejoró muchísimo ahora te dan una licencia que creo que es de tres meses si no me equivoco por embarazo vos la podés tomar en algún momento es decir te podés tener de chico es decir tomás tres meses nace tu bebé y vas a la oficina o esperás a que nazca el bebé por supuesto para tener los tres meses con él y eso te detiene el correr del reloj de la tesis eso cuando yo era becaria no pasaba es decir no tenías licencia por maternidad tu tesis el reloj de los dos o tres años o cinco o los que fueran de beca no se detenía nunca y entonces vos empezabas a tener que trabajar con el bebé es una locura absoluta eso si ha cambiado se detiene de manera que si el plazo de esos tres meses es exclusivamente para que te dediques a tu bebé y después hay otros mecanismos de ayuda si se quiere como el hecho de que te facilitan de determinada manera que puedas poner a tus chicos en una guardería si trabajas en un instituto en donde hay muchas mujeres lo más probable es que haya una guardería adentro del instituto eso tampoco era tan común hace 20 años atrás no es el paraíso terrenal pero las cosas se han modificado entonces al detenerse por ejemplo vos no es que solo podés tener un hijo no tampoco si en tu periodo de beca tenés tres chicos vos tenés los tres las tres licencias y la beca se detiene cuando volvés sigue corriendo tu tiempo como si no hubiera como queda ahí un momento detenido el reloj y eso creo que ayuda muchísimo porque efectivamente tener que terminar una tesis con la presión que significa el trabajo de investigación y de terminar en tiempo y forma porque te quedas sin un sueldo aunque la beca no sea un sueldo es muy estresante y entonces hay algunas cosas que están que han mejorado no no es el mejor de los mundos pero es mucho mejor que antes cuanto más mujeres hay más derechos se pueden ir logrando hay otro bueno otro de los problemas es que no hay licencia por paternidad equivalente están en discusión ¿verdad? eso está en discusión también y relación a lo que preguntaba Silvina hay una recomendación digamos que debería ser que creo que es explícita en el CONICET que es que si durante tu carrera o digamos sobre todo como becaria o las primeras etapas tuviste maternidad se considera la producción que se pondera teniendo en cuenta esa situación debería ser así el problema es que no siempre a pesar de que eso está explícitamente planteado no siempre se considera se tiene en cuenta no tanto lo voy a decir digamos con honestidad no tanto porque haya mala voluntad sino porque no está claramente estipulado o sea yo estoy en una comisión asesora por ejemplo en la provincia en la SIC y dice que hay que tener en cuenta la perspectiva de género en las evaluaciones pero no hay criterios digamos cuando tengo una grilla cuando me obligan a llenar a llenar una grilla no tengo lugar donde poner esa consideración digamos ¿no? ¿se entiende? o sea es una declamación pero después no está articulado en la dinámica de evaluación para que eso lo puedas poner explícitamente y tenerlo en cuenta esto es algo fundamental hay que tener en cuenta porque si no muchas de estas cosas son por la galería así es así es y bueno y no solo la perspectiva de género como vos bien mencionaste Gabriel en el caso de la mujer sino también del hombre porque muchas veces en los informes aparece el caso del hombre que dice que tuvo que estar cuidando de alguna manera un familiar o en una situación compleja y eso ya directamente ¿sabes qué? la mayor parte de la gente lo pasa por arriba y también hay que considerarlo entonces son nuestros propios pares los que están en las comisiones evaluadoras los que también pueden hacer la diferencia a veces tener la grilla de evaluación es bueno y a veces no tenerlo te da cierto margen para que vos con tu perspectiva de género tomes decisiones y trates de convencer a tus pares pero en las comisiones asesoras vos bien sabés es muy complicado porque uno lucha con gente que no tiene perspectiva de género en absoluto y bueno no tiene ni perspectiva de género ni ninguna perspectiva es decir que evaluar no tiene ninguna perspectiva más que su propio modelo o sea todos tienen que ser como yo esa es la medida sí 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 o te viene con eso bueno pero esta persona publicó un paper nada más ¿cómo hacemos? capaz que el paper es un premio Nobel entonces hay que es muy difícil el tema de la evaluación por supuesto y es muy difícil trabajar con el tema perspectiva de género primero porque eso que se llama perspectiva de género tiene que ver simplemente con actuar no discriminando a los demás y entendiendo bueno todo lo que uno desde el punto de vista de ser humano necesita ser para desarrollar su vida y a veces en el ámbito de las ciencias como hemos visto inclusive a lo largo de la historia eso no se ha tenido en cuenta así que es cuestión de cambiar no solo el tema de la perspectiva de género sino de ser más humano de entender que uno es un sujeto humano en una determinada cultura y se mueve tratando de bueno de superarse y de lograr algunas metas con las dificultades que implica ¿no? principalmente porque nosotros también vivimos en un ámbito complicado no vivimos en el país en donde todo está solucionado aunque los ejemplos que dimos de Europa y de la gente que se queja trabajando y viviendo en Europa que tienen muchas dificultades a veces nos debería servir para apreciar lo nuestro pero bueno es una situación que a mí me resulta compleja porque no se puede atacar desde arriba es decir uno dice acá está el techo de cristal rompámoslo pero no no alcanza porque aunque lo rompamos vamos a tener así una especie de autogeneración son como cristales los cristales se vuelven a unir y entonces otra vez a romper el techo es un trabajo mancomunado desde abajo permanente y tratando de sumar y convencer a todas las personas Bueno Beatriz ¿qué te parece si vamos cerrando cerrando esto y cerrando el año? Sí a ver vos sos el líder de estas de estas líderes valga el líder de las líderes No, no, no yo no soy sos vos no me tires a mí el paquete yo así que te dejo te dejo en tus manos el cierre Bueno, agradecer bueno, somos hemos sido poquitos como ya estamos viendo era una tendencia que veníamos observando desde hace unos meses sabemos que sumarse a charlas y a encuentros virtuales es complicado también sabemos que hay gente que después los sigue en las versiones grabadas no no sincrónicas así que bueno este año organizamos este ciclo de conferencias tratando de abordar temas de interés originales un poco diferentes desde distintos puntos de vista involucramos a gente que no solo trabaja en ciencias exactas o naturales hubo miembros del Cadill que se dedican a la escenografía y al arte también desde la arquitectura o a la luminotecnia como el caso de Eli Sirling en el primer tema el de la escenografía y el uso de la luz desde una perspectiva artística o de el caso de la luminotecnia la charla del mes pasado de Andrea Patini Gabriel también dio una charla preciosa del uso del láser bueno hemos tenido distintos representantes inclusive de la política como Diego Hurtado y Mario Gallardo que nos habló de Enrique Gaviola bueno no me quiero olvidar de nadie pero todo el ciclo de charlas estuvo bueno impregnado del tema de la luz el tema de los científicos que usan la luz con distintos fines y el CABIL es el comité argentino que entiende en el día la celebración que tiene que ver con el día internacional de la luz que como ustedes ya pueden ver es cada día celebramos la luz cada día la luz es lo que lo que es lo que debe existir para que aquí en la tierra haya vida o en cualquier otro planeta y en los exoplanetas necesitamos radiación electromagnética sino no habría ninguna posibilidad de que la materia se organizara para dar como consecuencia vida así que pensamos que sí que estamos que es oportuno terminar el año en el mes de octubre e invitarlos para un 2022 en donde haremos unas propuestas espero que novedosas y probablemente renovemos el comité para darle un impulso mejor seguramente al que ha tenido durante el año 2021 que confiamos sea el último año en que hemos estado relativamente confinados pero con la suerte de un futuro cercano bastante mejor gracias a que nos cuidamos a que existe la vacuna y a que bueno vamos aprendiendo cómo convivir con los múltiples agentes que pueden exterminarnos del planeta tierra ya sabemos que hay algunas cosas que son de nuestra exclusiva responsabilidad probablemente la aparición de estos nuevos virus también sean de nuestra exclusiva responsabilidad por atacar de alguna forma el ambiente hay que moverse con un poco más de cuidado y un poco más pensando en que este es el único mundo posible para los seres humanos así que bueno de mi parte nada más no sé si Gabriel querés decir las palabras finales finales no no que nos seguimos viendo y bueno muchas gracias por a vos por todo el trabajo que hiciste este año como a cargo de la dirección digamos de este comité y de como la coordinadora nacional y y bueno arrancaremos el año que viene como decías con nuevos bríos así que hasta la próxima nos vemos adiós muchas gracias a todos chau chau hasta pronto adiós